¡Ey! ¡Despierten, por favor! ¿Qué? ¡Hey! Allí en mi pico un rumor ¿Sudón? ¡Nah! Un chisme, rumor Un quien lo hizo y quien contó Hay un rumor Yo por la playa me paseaba Cuando un chisme escuché En el instante regresé Volando por lo que hallé Te vas a acordar De cuando canten el manglar Así como guam, chica guam, guam Chica guam, guam Sí, me acuerdo Pues desde ahí El tipo del peinado raro y peculiar El príncipe Justo él El príncipe aquel Él quiere ¿Ves cuando todos visten bien Cual pingüinos? Y vuelan palomas Y con arroz las engordan No son leyendas urbanas Conozco a tres palomas Muy gordas Tú, Sebastián No interrumpas Les traigo el rumor Dilo ya Gran estupor Cuando suelte el rumor Ok, acérquense y cálmense De la caballeriza al corral Cazadores y damas igual Murmullos por todo el palacio El príncipe Erick se va a declarar ¿Qué? Y hay alguien que al fin conoció Que así de la nada escogió ¿Quién? ¿Quién? Me llenas de estrés ¿Ves? Apuesto a la chica estrenando dos pies No Oh, sí Puede pasar Es muy normal Nuestra pequeña es muy buen material Ve trayendo el arroz, el vestido Y el cómo se llama La cosa de unir los labios La cosa de unir los labios No tengo labios Tengo pico Supongo un piquito en los labios lo hará No me lo creo Ariel, estás muy callada Ah, sí ¿Y ahora qué? Pues vamos, vamos ya Qué increíble es el rumor Vistete Por suerte supe del rumor Debemos estar listos al atardecer Saza, sabroso es el rumor ¿Qué rumor? ¡Oh, por favor, que hoy sea el día! Pues vamos, vamos ya Sabemos de chisme, rumor De quien lo hizo y quien contó Es el rumor Pues vamos, vamos ya Ya les vamos antes que os oculte el sol ¿Qué? ¿Te me preparaste para la ocasión? Sí De primero con el macha plan Y se estará para la boda Ya es hora de poner la acción Ya es hora de poner la acción Ya es hora de poner la acción